hola chicos y chicas que tal están yo soy carmen bienvenidos a mi canal el día de hoy estamos en seoul k medicenter vamos a hacernos unos tratamientos de spa con digamos cosméticos coreanos con esta medicina alternativa coreana huele a té aquí ya huele como a té como infusiones huele delicioso el sitio está precioso les voy a mostrar así un poquito como donde estoy pueden ver perdón es que me estoy balanceando qué chévere por ahí no pueden ver bien pero ahorita les voy a mostrar unos asientos como en el suelo y como unos huequitos como menos jacuzzi para los pies yo necesito pedicura debo admitirlo extraño las pelujerías de latinoamérica pues porque son más baratas aquí es un poquito caro no es como un lujo hacerse una manicura una pedicura pero bueno hoy tratamiento de belleza porque el cuerpo lo pide bueno chicos en esta parte de aquí abajo está la entrada al museo y también pues al spa y aquí a la derecha hay una cafetería donde también van a encontrar productos pues relacionados a todo lo que es la medicina de hierbas coreana wow chicos miren qué genial miren la arquitectura coreana huele a té como aromática espectacular miren qué hermoso vamos a ver cómo nos va hoy el día está tranquilito no mucho calor no hace frío pero viene el tifón no sé cómo se llama el tifón pero la cosa es que parece que va a llover verano acaba de echar bueno chicos ahora sí vamos a entrar a el que me de center se entra por esta parte que es como el museo y pues vamos allá miren aquí en corea en el suelo siempre van a encontrar este tipo de proyectos opciones pues donde les va a indicar dónde deben ir guau qué bonito este sitio ya les digo que desde fuera olía delicioso y aquí adentro huele súper genial vamos a ver qué es esto qué bonito yo creo que podemos comprar un souvenir la verdad me encanta guau mi bonito un premio recomendado vale yo les hice trampa ya me dieron la entrada entonces tengo varias actividades tengo el baño de pies y también tengo un masaje que creo que es el masaje de manos yo no sé vamos a disfrutarlo muchísimo hoy es un día de autocuidado para más bien lo que tengo los ojos super hinchados y pero bueno vamos a disfrutar de esta medicina coreana tan maravillosa bueno vamos ahorita miren qué es como una minicidad pues a escala de cómo era antes bueno ahora sí vamos al segundo piso porque se me va a acertar bueno ahora sí allá vamos bueno ahora sí baño guau guau miren aquí siempre que importante las sandalias chai 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 Estas alecitas Para echarle No debo llenar toda la tina Solamente está al nivel de los tobillos Yey Bueno, ahora sí voy a echar Esto Que cool Yey Wow Bueno, esto es toda una experiencia Me encanta Y el clima está delicioso Y el sitio es precioso Bueno, vamos a ir pasando Chicos, y de pronto Pues no entienden mucho Aquí siempre vienen guías Y esta Pues por fortuna no esta Viene en inglés Bueno Se acabó el tiempo Se acabó Chicos, y vamos a dar una pequeña vuelta Por el museo de las hierbas Medicinales Esto es espectacular Porque todo esto envuelve la cultura coreana Aquí está la biblia La biblia de las hierbas Esto recoge todo Desde la dinastía Joseon Joseon se recogió información Y se mezcla medicina Medicina coreana y medicina china Pero pues todo lo que está aquí Es todo lo que Lo que se usaba en Corea como tal También muchas hierbas medicinales Las traían desde otros países Bueno, cercanos Obviamente en Asia Miren que chévere Las herramientas Para excavar la tierra Y recoger Para moler Luego para destilar Bueno, esto es súper emocionante Súper bonito Aquí pues donde guardaban las medicinas Y miren acá Tenemos raíces Aquí también ya tenemos Semillas Bueno, algunas son medicinales Y otras son Estas no son Venenosas Con estas es que Envenenamos a la gente Entonces Les llevaban un cóctel Con algunos de sus ingredientes Y les decían Bienvenido al otro reino Básicamente los invitaban Al suicidio Y aquí tenemos Medicina base pues de animales Lo otro era plantas y raíces Y esto ya son animales Cada uno con sus propiedades Y bueno Con sus ventajas Y con todo lo bueno Que nos puede aportar la salud Casi siempre son mezclados Nunca van solos Seguimos con el spa Y con el spa Y con el spa No sé, es que hay un poquito de video que va a ver si... O sea, me siento presión en todas las manos. I'm Iron Man, really. I feel like that. I live like it. What? Oh, I hear some noises. Now, a massage, what I need. What a happy day. All right, let's go. I just tell you, here is the room from the side. It's emotional. Oh, my God. 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 Ah, blue. Blue. Okay. 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 Ya hice mi bolsita con mis hierbas Esto lo podemos poner en el baño Lo podemos poner en nuestra habitación Muy importante la base Peppermint porque eso nos ayuda a limpiar las energías Y luego tenemos raíces angelicales Y pues anís estrellado Y yo ya casi termino mi experiencia Gracias Y bueno chicos Ya terminé mi experiencia en este lugar tan maravilloso Quedé súper enamorada La verdad voy a volver a venir con mis amigas Me parece un plan espectacular para una tarde Les mando un beso muy grande Y nos vemos en el próximo video